Música Mi niñito ya no está en los brazos de mamá La terrible enfermedad acabó con su maldad Los dos añitos de mi niñito Qué terrible fue esperar, ay qué inútil fue rezar Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papitos Mi niñito ya se voló para el cielo Con angelitos muy buenos que prometieron cuidar A mi niñito travieso Dejó mi casa vacía Pero con una esperanza Sé que Dios lo hará volar Con dos alitas muy blancas Sé que Dios lo hará volar Con dos alitas muy blancas Mi niñito ya no está en los brazos Mi niñito ya no está en los brazos de mamá La terrible enfermedad acabó con su maldad Los dos añitos de mi niñito Qué terrible fue esperar, ay qué inútil fue rezar Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papitos Mi niñito ya no está en los brazos Mi niñito ya se voló para el cielo Con angelitos muy buenos que prometieron que allá Mi niñito ya no está en los brazos de mamá Sé que Dios lo hará volar Con dos alitas muy blancas Mi niñito ya no está en los brazos de mamá Con dos alitas muy blancas 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 Gracias por ver el video.